Aquí en el área costera, el programa comunitario de alimentos de Aranzas Paz necesita donaciones. Estos almacenes fueron colocados cerca de las secundarias y preparatorias para recoger y distribuir donaciones de comida y para ayudar a damnificados por el huracán Harvey, pero ahora el almacén se está quedando sin despensas debido a una baja en donaciones. Lo que se necesita son alimentos no perecederos y artículos de higiene. Cosas que necesitan diariamente y que saben que otros tal vez no tengan, pueden venir a entregarlas aquí mientras sean productos no perecederos y comida que se mantenga bien por una semana. La escuela dice que estos alimentos usualmente no duran más de una semana y por esa razón rebastecer la despensa es crucial para que continúe ese programa.